Todos los que estamos aquí Todos los que estamos aquí Este hermano Fíjate amigos y papá Fíjate Fíjate un pasión ahí La cosa ahí corriendo Y se produjo El ser El ser Fíjate todos conmigo Soy el producto del amor De los seres queridos De los seres queridos Una, dos, tres Otra vez Soy el producto del amor Otra vez De los seres queridos Ahora en Vicente Es mi caso Esa 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 Una, dos, tres Con todo Con todo Con todo Un aplauso 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 Un aplauso